Yerud Artistics, bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Seguramente ustedes están como yo en esta cuarentena, o sea, aburridos Y a causa de esto, pues, he estado experimentando últimamente nuevas técnicas de dibujo Y entre ellas descubrí la técnica del café La cual consiste en hacer un dibujo utilizando café como el material principal Hay dos formas de utilizar el café La primera es usarlo como pintura, o sea, como acuarela Y la segunda es utilizarlo como si este fuera arena Es decir, ir acomodando espacios para crear una imagen Por eso me animé a quitarle el café a mi abuela para hacer este dibujo Y me pareció interesante extraerles una nueva dinámica en este canal Así para variar un poco de lo que son los lápices de colores y los pinceles Al principio yo quería utilizar el café como si se tratase de acuarela Pero me decidí a hacerlo utilizando el café en polvo Y bueno, vamos con el video Bueno, primero que nada tengo que buscar los materiales con los que voy a trabajar Voy a trabajar sobre esta bandeja de aluminio que huele bastante Y este es el café con el que voy a trabajar Voy a agarrarlo solo un poco que es con el que voy a hacer el dibujo Y con esto será más que suficiente para empezar con el dibujo Y ahí está Y pues por ahora ya tengo todo con lo que voy a trabajar Que es el café y los pinceles Antes de realizar el dibujo como tal quise hacer una pequeña práctica En donde estuve dibujando al personaje Legoshi del anime Beatstar Que fue una petición de mi amigo Cristian Rua Les recomiendo que cuando estén dibujando con polvo de café empiecen por lo de adentro Ya que si ustedes hacen lo de afuera primero pues después tienen que destrozar eso para hacer lo de adentro Entonces lo que yo hice fue comenzar por el ojo Y yo hice un café y no es que sea difícil más que todo es que hay que tener paciencia más que todo Porque es armar cuando esté armando y hasta cuando es una respiración el café se va para los ojos Yo por ejemplo tengo una distancia como así Del cacería de la bandeja y mi rostro para no soplar tanto el café Es un consejo que yo les doy, no acercar tanto la cara al café Porque si no se va volando por ahí Y ahora que termine con el dibujo de práctica voy a dar inicio al verdadero dibujo. Pero antes pues tengo que borrar lo que es la práctica y esto me va a doler bastante a mí. ¿Y quién pensaría que todo esto antes era un dibujo? Y bueno, llegó el momento de dibujar a Nemesis. Y si le soy sincero, estoy muy emocionado por hacer este dibujo, ya que desde hace tiempo estaba pensando en hacerlo. Terminada la práctica ya tenía algo de conocimiento para dibujar con el polvo de café, por lo cual ya no era tan complicado. Este dibujo de Nemesis es una petición de nuestro amigo Felipe Toro, que dejó un comentario pidiendo que se lo podía hacer. Recuerden que yo estoy leyendo constantemente los comentarios. Luego del ojo me fui por lo que sería la zona de los párpados y después agarré por su cabeza. Todo esto que ven aquí lo hice aproximadamente como en media hora. Y para mí, para mí es bastante. Estos son los detalles posibles, no se entienden, pero yo creo que si lo alejo se entiende mejor los tumores. Pero si lo acerco, se ve el café todo desordenado. Cosa que cuando se termina, pues no se va a notar mucho. Luego, empecé a dibujar lo que sería su ojo izquierdo. Entre comillas, ojo izquierdo, ¿no? Porque pues ahí no se le ve nada. Y de ahí pasé a hacer las mejillas. Y una vez terminada, pues hice los dientes. Que por cierto, se parecen bastante a los dientes de mi hermano. Ajá, y se habla de los de él. Finalmente, pues hice este intento de firma. Hice lo que pude para hacer la firma, ya que primero un espacio pequeño y tenía mucho café encima. Y para expandirlo, pues terminaría dañando a ese dibujo de casa y de por su vez. Y así, pues quede manchado después de terminar. Uy, estuve más o menos dos horas, bueno una hora y media, ¿no? Pero casi dos horas, haciendo este dibujo. Y la verdad me gustó muchísimo hacerlo. Debo decirles que se me acabó de ocurrir algo. Y es que en mi casa, a mi abuela le encanta mucho el café. Entonces, ella ya sabe que yo quiero ver, la voy a llamar para ver, para que vea el dibujo, a ver qué le parece. ¡Abuela! Segundo llamado. Listo, mi abuela ya terminó, entonces la voy a llamar. Mira, ahí viene. Mi abuela, ¿qué le parece ese dibujo? Milo, ¿eh? Hijo de madre, voy a café. ¡Al la puta! ¡Al la puta! ¿Qué choro le gustó el dibujo? Yo también soy como un sí, pues. Y bueno, y ahora yo creo que viene la parte que menos me va a gustar, que es deshacernos de nuestra obra de arte. Y pues, bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Porque si no, mi abuela se queda sin café. ¡Al la puta! Sí. Bueno, bueno, lo que pasa es que yo la verdad, yo cuando lo estaba borrando ahí, yo todo sentimental, todo triste porque me estaba cagando. Y yo cuando termino, le pregunto a mi mamá, ¿listo? ¿ya grabé? Y mi mamá dijo, ¡ay, se me olvidó grabar! Entonces, pues, eso, esa obstrucción queda por lo menos ahí en esta foto. Al igual que el dibujo que va a quedar en la foto. Y bueno, espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Me gustó hacerlo para ustedes. Y si es así, les pido que les regalen un buen like a este video. Eso me va a motivar a subir mucho más contenido. Y también que lo compartan con sus seres queridos o familiares. Antes de finalizar, vamos a mandar saludos a... Y si ustedes también quieren un saludo, lo único que tienen que hacer es comentar este video. Y yo los estaré saludando en el próximo. Y por favor, denle like al video. A mí personalmente me ha gustado bastante hacer esta dinámica. Y me gustaría invitar a dos amigos míos, creadores de contenido. Al primero de ellos que quisiera invitar es a Crearte Gabriel. Y al segundo es a mi amigo Sigue Dibujando. Ya saben, ayúdenme, vayan al canal de ellos y comentenles que yo los he invitado a hacer esta dinámica. Y personalmente los quiero invitar a todos ustedes a que hagan también esta dinámica. Y si ustedes desean, recuerden que pueden tomar la foto y enviármela por mis redes sociales. Y yo con mucho gusto los estaré mostrando en el próximo video. Bueno, me despido sin más que agregar. Yo soy Alexia F. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!